Buen día suscriptores, en este video calcularemos el empuje de un relleno sobre un muro de contención usando el método semiempírico de Terzaghi. Muy bien, aquí tenemos el caso 2 de Terzaghi, que es cuando el relleno es una superficie de terreno inclinada hasta cierta altura y después se hace horizontal, sin sobrecargas. Muy bien, aquí tenemos los datos del problema. El relleno es una arena sin finos y tenemos un relleno inclinado con un talud 2 a 1 hasta la altura de 6 metros y de ahí se vuelve horizontal, con beta igual a 0 grados. Muy bien, la altura de la línea de acción de los empujes, que es esta línea imaginaria vertical que va desde el talón interior del muro hasta donde topa con el relleno, tiene un valor h igual a 5 metros. Y desde allí hasta donde cambia de inclinado a horizontal, tenemos una altura h1 igual a 1 metro. Lo primero que hay que hacer es clasificar el relleno de acuerdo a un tipo de suelo de Terzaghi. Como es una arena sin finos, el tipo 1 es suelo granular hueso sin finos. Entonces la arena sin finos cae en el suelo tipo 1. Y estas son las ecuaciones del método semiempírico de Terzaghi. La componente vertical del empuje será igual a 1 medio por kv por la altura del relleno al cuadrado. Y aquí tenemos esta nota. Para suelos tipo 5, al valor de la altura h en estas ecuaciones, se le debe restar 1.20 metros. Muy bien, como este es el caso 2 de Terzaghi, estos son los diagramas que vamos a usar para encontrar los coeficientes kv y kh. Dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Como ya vimos, la arena sin finos es un suelo tipo 1. Entonces usaremos solamente este diagrama. Ya ustedes usarán el diagrama dependiendo del tipo de suelo que sea su relleno. Aquí tenemos para los 5 tipos. Entonces h, como dijimos, vale 5 metros. Y h1 vale 1 metro. Relación h1 entre h. Vamos a ser igual a 0.2. Con esta relación y el tipo de suelo, vamos a entrar en los diagramas. Para calcular kv. Entonces dijimos, una relación h1 entre h igual a 0.2. Relación h1 entre h igual a 0.2. Y donde cruzamos con la curva del talud 2.1. Esta es la curva del talud 2.1. Trazamos una horizontal. Y vemos que el valor de kv será igual a aproximadamente 90. Entonces ponemos 90 aquí. Y ahora para la misma relación de 0.20 y con el talud 2.1, vamos a entrar a calcular kh. Recuerden que estamos usando este diagrama, que es para el talud tipo 1. Porque eso fue lo que nos dio la clasificación. Dado que nuestro relleno es una arena sin fin. Esa es la misma relación de 0.2. Pero ahora acá en... Para calcular kh. Con talud 2.1. Esta es la curva del talud 2.1. Y aquí donde intercepta. Nos vamos hacia la izquierda. Nos da un kh entre 300 y 600. Más o menos vale unos 530. Entonces sustituimos aquí 530. Y ahora nada más es sustituir los datos en las ecuaciones. La componente vertical va a ser igual a 1 medio por kv. Por la altura al cuadrado. Y la horizontal va a ser igual a 1 medio por... kh por la altura al cuadrado. Resultados. Te damos los componentes de los empujes en kg sobre metro. Nada más los dividimos entre 1000 para convertirlos en toneladas sobre metro. Entonces la componente vertical será igual a 1.13 toneladas sobre metro. Y la horizontal 6.63 toneladas sobre metro. La componente vertical va aplicada en la línea de acción imaginaria que va desde el talón interior del muro hasta donde tapa con el relleno. Y la horizontal se aplica a 1 tercio de la altura h. En este caso h es igual a 5 entre 3 a 1.67 metros sobre la base del muro. Muy bien, esto ha sido todo. Si te ha gustado suscríbete y dale a like.